Dada la recta R, 2X menos Y igual a 5, calcula el haz de rectas, haz de vientre, no, haz de rectas, secantes, que se generan en el punto de corte de R con el eje de acisa. Toma ya. No hay un punto, sino el punto de corte con el eje de acisa. ¿Cómo calculo el punto de corte de esta recta con el eje de acisa? Acisa, acisa, acisa y un asegurador. ¿Dónde se corta eso con el eje de acisa? ¿Cuál es el eje de acisa? El I, X y el I. ¿Y cuál es la ecuación del eje X? Bien, ya está. Entonces corta en el 0, 2,5. ¿Vale? Ya tengo que calcular el haz de recta que pasa por ese punto. Lo hemos visto antes, no era I más M por X menos X sub 0. Ya está. ¡Fuera! Yo, yo quiero hacer esa...